Y gracias por acompañarnos en este evento municipal. Ciudadanos, regidores y síndicos municipales del Ayuntamiento 2018-2021. Ciudadanos y ciudadanos, regidores y síndicos municipales del Ayuntamiento. Bueno, protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La constitución del Estado de Puebla y todas aquellas leyes y reglamentos que de ellas emanen. Y desempeñar leal y patríficamente el cargo de regidores y síndico que el pueblo les ha conferido. Si así lo hicieron, que el municipio de Tatojitete se lo reconozca. Y si no, que se los demande. Enhorabuena, compañeros. ¡Gracias!